El envejecimiento de la piel se acelera por la exposición solar, el estrés o la mala alimentación, aumentando los radicales libres y disminuyendo la luminosidad de la piel. Las células madre de la naranja y provitamina C recuperan la calidad de la piel. La provitamina C se libera solo cuando entra en contacto con la piel, no antes. El resultado, efecto antioxidante, luminosidad, menos fotoenvejecimiento y más protección. Línea Polivitamini con provitamina C de Anubis Barcelona. Línea Polivitamini con provitamina C de Anubis Barcelona.